En los siguientes 100 días me convertiré en TV Man en My Crack Hardcore. Mi objetivo será salvar a todos mis amigos de los malvados Skibit y Toilet. Y tendré que juntar 5 núcleos especiales para convertirme en el TV Man Titán. Podré lograrlo. Quédate hasta el final para averiguarlo. Y la meta son 90 mil likes para más películas como esta. Así que aprieta el botón de me gusta ahora. Y por favor suscríbete campeón para ayudarme a llegar a los 2 millones de suscriptores que ya estamos muy cerca. En el día 1 aparecí en el medio de una guerra como un TV Man. ¡Wow! ¡Soy un TV Man! Tal vez podría llamarme Tibisaki. Creo que es un buen nombre. Solamente tenía 4 corazones. Enfrente de nosotros se encontraban los Skibit y Toilet y el Skibit Jefe. ¡Ya hemos derrotado a sus amigos Speakerman! ¡Ustedes jamás nos derrotarán! ¡La victoria de esta guerra ya es nuestra! ¿Qué? ¿De qué habla este Toilet? ¡Ataquen Skibit y Toilets! Los Skibit y Toilets comenzaron a luchar contra los TV Man. Fue una batalla muy feroz y mis compañeros comenzaron a perder la guerra. Yo quería ayudar pero era muy pequeño para luchar contra ellos. Me quitaban muchos corazones con sus golpes. ¡Oh no! ¡Estos Skibit me matarán! De repente hubo una explosión y los Cameraman entraron al lugar. ¡Skibit y Toilets! ¡Ustedes jamás ganarán esta guerra! ¡Los detendremos! Y todos los Cameramans comenzaron a luchar contra los Skibit y Toilets. Esta vez parece que todo el combate estaba equilibrado. ¡No se sabía quién iba a ganar! ¡Vamos compañeros! ¡No se rindan! ¡Destrocen a esos inodoros! ¡De repente en frente mío apareció un Toilets Sierra! ¡No escaparás de aquí TV Man! ¡Morirás y servirás para mi experimento! ¡Oh no! ¡Es hora de correr! ¡Comencé a correr por todo este búnker para escapar de esta Sierra Toilet! ¡Oye! ¡Déjame en paz! En el día 2 estaba escapando de esta bestia dentro del búnker. ¡Morirás último TV Man! Escapando de este Toilets Sierra me encontré con una sala donde aquí había un TV Baby encerrado. ¿Y tú quién eres? Sentí una conexión inmediata con este pequeño. ¡Eres una TV Baby! ¡Oye tú! ¡Aléjate de nuestro experimento! ¡Uah! Seguí escapando de este Toilets Sierra hasta que en un momento me vi encerrado y sin escapatoria. ¡Oh no! ¡Oye! ¡Déjame en paz, estúpido Toilet! ¡Ahora es tu fin TV Saki! ¡Morirás al igual que tus compañeros! ¡No puede ser! Cuando estaba a punto de atacarme el Toilets Sierra ¡De repente apareció un Camaraman a salvarme! ¡Oye tú! ¡Deja a ese TV Man en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio crees que me detendrás, Camaraman? ¡El sur inútil igual que los demás! ¡Eso lo veremos, olor a gases! Y este Camaraman comenzó a utilizar sus poderes en contra del Toilets Sierra y con sus habilidades logró vencerlo y dejarlo fuera de combate. ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, señor! ¡Lo venció! Solo lo dejé afuera de combate temporalmente. Debemos salir de aquí. ¿Puedes llegar más Skibili Toilets? ¡Está bien, señor! ¡Voy detrás suyo! Aunque no entiendo lo que está sucediendo. No te preocupes. Te explicaré todo en el camino. Ahora sígueme. Salgamos de este lugar. En este caso, seguí a Camaraman y salimos de este búnker. También atravesamos la ciudad que estaba siendo destruida por los Skibili. En el día número 3, llegamos a un búnker secreto de Camaraman. ¡Wow! ¿Aquí es donde vives? ¡Esto se ve increíble! Este es el lugar secreto de los Camaraman. Un refugio que también fue anteriormente de los Tiberman y de los Stickerman. Ahora entra, chico. Te mostraré todo el lugar. ¡Vale! ¡Está bien! Entramos al lugar y este sitio era increíble. Habían cámaras, máquinas tecnológicas y también un Titán. ¡Esto es lo que se conoce como un Titán! En realidad, es el Titán Spikerman, una antigua raza que también nos ayudó en el combate contra los Toilets. Hasta ahora. ¿Qué quiere decir hasta ahora? Escucha niño, los Spikermans perdieron un gran número de soldados en la guerra contra los Toilets. Y por eso se rindieron. Ahora solo quedamos los Camaramans y los pocos Tiberman que quedan como tú. Pero existen 6 núcleos de chataras esparcidos en el mundo, con los cuales podríamos despertar a los Titanes y ganar la guerra contra los Toilets. Si consigo esos 5 núcleos de chatarra, ¿podré convertirme en un Titán? Eso es confidencial por ahora. Mira, lo importante por el momento es defender la ciudad y a todas las personas de los Skibidys Toilets y todas sus variantes. ¡Oh no! Eso me recuerda a que vi a un Tibi Baby en la base de los villanos. Eso es muy malo. Esos Toilets pueden averiguar nuestras debilidades. No te preocupes, iré a rescatarlo. Sentí una conexión especial con él. Está bien, ten mucho cuidado. Si veo que tardas mucho, iré a rescatarte. Eres uno de los pocos Tibi Man que sobrevivieron. Fui a buscar a esa Tibi Baby al búnker de los Skibidys Toilets. En el día número 4, antes de volver a la ciudad, decidí equiparme mejor. En este caso, fui a tomar algo de madera. Con esto, crafté algunos palos y luego me hice unas herramientas. ¡Esto es muy bueno! Pero creo que lo mejor será crearme herramientas de piedra. Seguí viendo el video, amiguito, para ver cómo me convierto en el Tibi Man Titán. Luego de esto, decidí ir a una cueva para recolectar piedra. Tomé toneladas de roca y con esto mejoré mis herramientas. Y también me crafté una espada para estar mejor equipado. ¡Perfecto! ¡Con esto podré defenderme! ¡Iré a rescatar a esa Tibi Baby! Decidí salir de la cueva para ir a esa ciudad. En el día número 5, en cuanto me encontraba en la ciudad, vi que todo estaba destruido y en llamas. ¡Oh no! ¡Toda esta ciudad está siendo destruida por los Skibli Toilets! ¡Debemos detenerlos! Cuando estaba pensando, a lo lejos escuché esa canción ridícula. ¡Rayos! ¡Están muy cerca! ¡Debo cuidar mis pasos! Con mucha cautela, me acerqué hacia el lugar donde provenía esa canción. A lo lejos, vi al jefe Skibli hablando con el Toilet Sierra. Señor, sé que uno de los Tibi Man se escapó, pero lo bueno es que... ¡Silencio! ¡Me traerás a ese Tibi Man si no quieres morir! ¡Ahora quiero que disecciones a esa Tibi Baby! ¡Averiguaremos las debilidades de sus aparatos tecnológicos! ¡Oh no! ¡Quieren matar a esa Tibi Baby! ¡Lo haré señor! ¡No lo defraudaré! ¡Eso espero! ¡De lo contrario! ¡Ya sabes lo que pasará contigo! ¡Rayos! ¡Debo darme prisa! ¡Tengo que encontrar a esa Tibi Baby! Sabiendo lo que tenía que hacer, salí de aquí y me dirigí hacia la entrada del búnker secreto. Que de secreto no tenía nada. En los días 6 a 8, en cuanto entré al búnker, estuve buscando a la Tibi Baby por diferentes habitaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En dónde está? ¡No lo veo por ningún lado! Seguí explorando toda la zona hasta que finalmente lo encontré. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Oye amiguito! ¿Cómo te encuentras? ¿Me recuerdas? ¡Oye! ¿Tú eres Tibi Man? ¡Yo te vi aquí antes! ¿Qué haces en este lugar? ¡Eso es confidencial por ahora! ¡Suena muy bien decirlo! ¡No te preocupes! ¡Te explicaré todo! ¡Pero ahora debemos escapar amiguito! ¡Esos Skiblet quieren hacer cosas malas contigo! ¡Eso suena muy bien! ¡Líberame! ¡Líberame! ¡Liberé a esta Tibi Baby y empezaron a sonar muchísimas alarmas! ¡Oh no! ¡Debemos irnos de aquí viejo! ¡Sé a dónde ir amigo! ¡A lo lejos! ¡Aquí apareció un Skiblet Toilet! ¡Skiblet! ¡Intrusos! ¡Terminarán en la cárcel! ¡Yes! ¡Yes! ¡Rayos! ¡Tibisaki! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Sígueme! ¡Sé a dónde ir! ¡Te sigo Tibi Baby! Seguí el pequeño trasero de este Tibi Baby hacia una habitación extraña mientras estos Skiblet nos seguían. ¡Skiblet! ¡Vengan aquí! Junto a la Tibi Baby llegamos a una habitación extraña llena de tecnología y computadora. También aquí había un artefacto extraño. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Es un artefacto especial que están ocultando los Skiblet Toilets! ¡Escuché que es muy importante! ¡Si lo tomas se pondrán como locos! ¡Ja ja ja! ¿Y para qué sirve eso? ¡De repente un montón de Skiblet Toilets se acercaban a la sala! ¡Creo que es hora de averiguarlo! En cuanto tomé el objeto inmediatamente me transformé en un TV Man adolescente. Ahora tenía seis corazones más y un destapador. ¿Qué? ¡Tengo un destapador de inodoros! ¡Esto es excelente! ¡Amigo! ¡Skiblet Toilets! ¡Tú! ¡Volverás a tu prisión! ¡Serás parte de nuestro experimento! ¡Y todos los Skiblet Toilets entraron a la sala y fueron a atacar a Tibi Baby! ¡Así que usando mis nuevos poderes y mi nuevo destapador comencé a luchar con ellos! ¡Los destaparé a todos! ¡Skiblet Toilets! ¡Los Skiblet Toilets eran demasiados y me quitaban mucha vida! ¡Pero con mi nuevo poder logré derrotar a cada uno de ellos! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Celebramos antes de tiempo porque apareció el Toilet Sierra en la sala! ¡Ja ja ja! ¡Ustedes dos morirán y los desarmaremos para saber sus debilidades! ¡La guerra la ganarán los Skibidis! ¡Eso jamás sucederá! ¡Esta vez no escaparé! ¡Tengo más poder que antes! ¡Y ahora te derrotaré, Toilet! ¡Ja ja ja! ¡Me haces reír, televisor! ¡Morirás! ¡Y el Toilet Sierra comenzó a atacarme de repente con su fuego! ¡Y me hizo mucho daño! ¡Pero aún así comencé a luchar con mi destapador de baño! ¡Y le iba a sacar la cabeza de ese inodoro! ¡Te venceré, Toilet! ¡Ja ja ja! ¡Sólo eres un chiste! ¡El Toilet Sierra comenzó a tener la ventaja y me quitó mucha vida con su fuego! ¡Hasta dejarme a solamente un corazón! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡He perdido! ¡Ja ja ja! ¡Y ahora morirás! ¡Eso no sucederá! ¡Y Tibi Baby usó sus poderes de estática para atacar al Skibili! ¡Y lo dejó completamente inmovilizado! ¡Aaah! ¡Mis circuitos! ¡Wow! ¡Muchas gracias amigo! ¡Me salvaste! ¡Pero ahora debemos escapar! ¡Llegarán más Skibili Toilet! ¡Vámonos Tibisaki! En esta ocasión decidimos salir del búnker. ¡Tarde o temprano nos atraparé inútiles! En los días 9 a 13, escapando de ese lugar, en el camino, ¡no nos encontramos más Skibili Toilet! Así que por el momento, decidimos refugiarnos en una pequeña casa. ¡Rayos amigo! ¡Todo está destruido! ¿Por qué esos Skibili Toilets están aquí? ¡No puedo creerlo! ¡La ciudad está en ruinas! ¿Cómo sucedió todo esto Tibi Baby? ¡Ay! Esta ciudad era muy bonita en un pasado, pero un día llegaron esas criaturas y destruyeron todo, infectando la ciudad como un virus. ¡Eso es muy malo! Cerca de aquí, escuchamos esa ridícula canción que cantaban los Skibili. Decidimos salir del lugar con mucho sigilo por la parte de atrás, y logramos escapar de la ciudad. Llevé a esta Tibi Baby hacia el búnker de cameraman, y le mostré todo el lugar. ¡Wow! ¡Este lugar es hermoso! ¡Es un gran sitio para vivir y refugiarnos de los malvados! ¡Así es viejo! ¡Ahora debemos construir una habitación para ti! ¡Vamos a buscar materiales! ¡Eso suena muy bien! En este caso, junto a Tibi Baby salimos del búnker, y fuimos a una cueva a buscar materiales. Lo primero que juntamos fue un poco de carbón. Luego de esto, juntamos menas de hierro para mejorar nuestras herramientas. Crafté un horno y coloqué el hierro a cocinar. En cuanto la mena ya estaba lista, creé dos picos de hierro, uno para mí y otro para Tibi Baby. Toma amigo, con este pico juntaremos piedra para tu habitación. ¡Gracias viejo! Junto a Tibi Baby comenzamos a juntar un montón de piedra para su habitación. Volvimos a casa y tomamos algunos materiales de un par de barriles que habían aquí. Y ahora sí, comenzamos a construir la habitación que iba a ser para Tibi Baby. ¡Wow! ¡Esto es increíble viejo! ¡No recuerdo haber tenido un hogar como este! Los primeros días que nací, esos Skibblies me capturaron y lo único que tengo en mi mente es su canción. ¡Skibblies, don't don't yes yes! No hay de qué, viejo. Pero por favor, no cantes esa canción. ¡Es muy mala! ¡Pero su ritmo es muy pegadizo! De repente, a la sala llegó cameraman. Oigan, ¿dónde están esos Skibblies Toilet? Escuché a uno de ellos cantando. ¿Están bien? Oh sí, no te preocupes. Solo fue la Tibi Baby. La estaba cantando porque ha vivido toda su vida junto a esos inodoros cantantes. Es comprensible que se pegue su canción Oh vaya, bien hecho Tibisaki Conseguiste rescatar a T-Baby Sí, y también conseguimos un artefacto extraño Me hizo más fuerte y pude vencer a los Skibili Toilets Con la ayuda de T-Baby, claro Wow, ese artefacto es muy importante Tibisaki Creo que ya es hora de que sepas el plan confidencial Ven conmigo, te daré una charla Genial, voy detrás de usted En los días 14 a 18 nos dirigimos hacia la sala confidencial Y este lugar era un sitio muy sofisticado Wow, señor, este lugar es increíble Escucha Tibisaki, existen en el mundo 6 núcleos de chatarras Que debes encontrar para desbloquear tu forma titán Ya tienes en tus manos uno de esos núcleos Si consigues las otras 5, desbloquearás todo tu poder Y también podremos reconstruir al Speakerman titán Él nos ayudó al comienzo de esta guerra Y podría volver a ayudarnos Wow, eso suena genial Pero estás seguro que yo puedo ser un titán Aún no lo sé, solo hay una manera de saberlo Toma este objeto, te guiarás a la siguiente chatarra Se encuentra en el baño sagrado Ten cuidado, pueden haber Skibili Toilets Eso suena agradable Ash, conseguiré ese núcleo de chatarra No lo defraudaré En este caso salí del búnker Pero detrás mío aparecieron unos Skibili Toilets Skibili Dum Dum Yes ¿Qué? ¿Qué? Skibili, tú vendrás con nosotros Y estos Skibili con sus habilidades de pedos lograron marearme ¿Qué están haciendo? Ahora servirás para nuestro experimento Desperté en una cárcel extraña Ay, mi cabeza ¿Dónde estoy? ¿Y qué es ese olor feo? Me di cuenta que estaba en una alcantarilla Y habían muchos Skibili Toilets viviendo en este lugar ¿Pero qué es lo que están haciendo aquí? ¡Qué bueno que estés despierto! ¡Es hora de que Tiviman se transforme en un Skibili Toilet! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Probaré mi nuevo invento en ti, Tiviman ¡Prepárate! ¡No! El Skibili se acercó hacia mí con su poción para convertirme Pero de repente hubo una explosión en las alcantarillas Y un Speakerman entró a la habitación ¿Qué? ¿Un Speakerman? ¿Cómo es que siguen con vida? Skibili, ahora se enfrentarán a mí No te preocupes, Tiviman Te sacaré de ahí ¿Otro Speakerman? Ustedes ya deberían estar muertos ¡Ja, no me importa! Mataremos hasta el último de ustedes ¡Tú no eres nada para nosotros! ¡Dum, dum! Eso lo veremos, Skibili ¡Oh! El Speakerman hizo un superpoder contra todos los Skibili de la alcantarilla Y logró derrotarlos a todos ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡No! ¡Tontos Skibili! ¡Son unos debiluchos! ¡Yo acabaré con este Speakerman! ¡Te derrotaré con mis poderes sónicos! Speakerman hizo un superpoder que logró esquivar el Skibili Y lo atacó dejándolo muy débil ¡No, Speakerman! ¡Debo ayudarlo! Usé mi pico de hierro y con esto rompí los barrotes de esta celda Y fui a ayudar a Speakerman ¡Estúpido Skibili Toilet! ¡Te acabaré! Con mi destapador de inodoros logré vencerlo ¡Oye, viejo! ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, amigo Gracias por salvarme de ese Skibili No, Speakerman Tú me salvaste a mí Pero te ves malherido Tu parlante no está funcionando bien Debemos curarte ¡Rayos! Ese Skibili me atacó desprevenido De repente escuchamos un supergrito provenientes de las alcantarillas ¡Skibili! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Es el jefe Skibili! Speakerman, debemos salir de aquí Estamos sin energías para enfrentarlo Tienes razón Salgamos de aquí Sígueme, Tibesaki En este caso Seguía Speakerman hasta la salida En los días 19 a 23 Salimos de las alcantarillas por un túnel secreto Y esto nos llevó a la ciudad ¡Perfecto! ¡Logramos salir! Y ahora vamos a lo importante ¿Qué haces aquí, Speakerman? Escuché que todos sabían... ¿Muerto? No, aún quedan Speakermans Pero casi todos se rindieron ante los Toilets Yo solo soy un sobreviviente más Y aún tengo la esperanza de recuperar al titán Speakerman Eso suena muy bien Y yo sé cómo traer de vuelta al Speakerman titán ¿Qué? ¿En serio sabes cómo hacerlo? Así es Cameraman me explicó todo Debemos encontrar los 5 núcleos de chatarra para traerlo a la vida Tenemos que seguir esta brújula que me dio Cameraman En esta ubicación encontraremos el siguiente núcleo de chatarra ¡Wow! Eso suena muy bien Cameraman es un miembro muy importante para la guerra de los Skibidis Aunque antes necesito recuperar mis fuerzas para enfrentar a estos Skibidis Eso es verdad ¿Y cómo puedo ayudarte? Necesito que encuentres unas baterías por mí En esta ciudad deben haber comercios con estos productos ¡Bien pensado! Entonces quédate aquí Iré a buscar las baterías ¡Ahora vuelvo! En este caso me escabullí por la ciudad sigilosamente Ya que los Skibidis Toilets podrían aparecer en cualquier momento Vagando por la ciudad encontré una tienda ¡Perfecto! Lo que necesitaba ¡Ahora buscar algunas pilas! Estuve buscando algunas baterías en este centro comercial Pero todas las estanterías de esta tienda estaban vacías ¿Cómo se supone que ayudaré a mi amigo? ¡En este lugar no hay nada! Cerca de aquí escuché algunas risas ¿Pero qué fue eso? Con mucho cuidado me acerqué al lugar de donde provenían esos ruidos Pero en este sitio no logré ver a nadie Aunque a lo lejos logré visualizar unas baterías ¡Wow! Creo que es mi día de suerte Estas baterías son las que necesita mi amigo Espero que esto les sirva a Speakerman Amiguitos, si te está gustando el video Deja tu like y suscríbete ahora mismo Así salvaré a Speakerman En cuanto dejaron su like De repente en la habitación llegó un Skibli Toilet Angry Skibli Yes, Yes Oye tú Esas son mis provisiones Déjalas ahí si no quieres morir Dum, dum No quiero problemas Solo necesito estas baterías y me iré De lo contrario tendré que derrotarte Ja, 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 ja Un Tibi Men jamás podrá matarme Ahora vas a morir Está bien, tú lo pediste Saqué mi destapador de inodoros Y comencé a enfrentarme a esta Skibli Al comienzo tuve la ventaja en el combate Pero este Skibli comenzó a usar sus habilidades de gases Y logró marearme en el combate No rayos, eso huele muy mal Ja, 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 ja Este será tu final Este Skibli comenzó a golpearme repetidas veces Y me dejó a pocos corazones Muere último Tibi Men Ja, 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 ja Cuando estaba a punto de dar el golpe final De repente apareció Speakerman Y con sus poderes Logró derrotar al Skibli D'Angry Muere Skibli Ese fue mi último aliento Ya no tengo energías No, Speakerman ¿Qué haces aquí? Dijiste que no tenías energías ¿Por qué hiciste eso? Vi que ese Skibli D'Angry se dirigía a este lugar No podía dejarte solo Lo siento Tibi Saki Pero debes seguir tu camino sin mí Espera, espera Speakerman Conseguí las baterías Toma En este caso le di las baterías al Speakerman E inmediatamente se las colocó Y recuperó su energía Wow, increíble Me siento como nuevo Muchas gracias por conseguir esto Tibi Saki Te debo una No te preocupes viejo Estamos a mano Tú me salvaste de ese Skibli D'Angry Aunque si quieres ayudarme Podrías venir conmigo Conseguiremos el siguiente núcleo de chatarra Para despertar al Speakerman Titan Eso suena muy bien Vamos En los días 24 a 27 Cuando estábamos saliendo de la ciudad De repente Todo comenzó a temblar ¡Skibli D'Angry! ¡Oh! ¿Qué está pasando? A lo lejos Vimos que un Camaraman Estaba corriendo del Skibli D'Angry ¡Oye amigo! ¡Cuidado! ¡Debo ayudarlo! Antes de que pudiera hacer nada El Jefe Skibli D'Angry Con sus poderes de inodoro Mató a ese Camaraman ¡Oh no! ¡Es muy poderoso! Debemos irnos de aquí a Speakerman ¡Ahora! Antes de que pudiéramos irnos El Jefe Skibli D'Angry Se giró hacia nosotros Y nos estaba viendo ¡Tú! ¡Tú TV Man! ¡Escapaste con esa TV Baby! ¡Lo pagarás! Y el Jefe nos disparó Con una bola de popó gigante Rápidamente la pudimos esquivar Pero ambos nos separamos ¡No! ¡Speakerman! ¡Quédate cerca mío! ¡He escuchado sobre ti! ¡El último TV Man especial! ¡Nya jajaja! ¡Ya hemos acabado con todos ustedes! ¡Tú solo eres uno más en la lista! ¡Y el Skibli D'Angry Me disparó con otra bola de caca Que logré esquivar! ¡Oh no! ¡Speakerman! ¡Debemos irnos de aquí! ¡No te preocupes por mí Tibisaki! ¡Tú debes escapar! ¡Detendré a este Toilet Jefe Para que escapes! ¡¿Qué? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Y Spikerman rápidamente fue a enfrentar al Toilet Jefe! ¡Nya jajaja! ¿En serio crees que podrás derrotarme? ¡Ya hemos ganado la guerra contra ustedes! ¡Ahora solo servirás para mi experimento! ¡Nya jajaja! ¡Tibisaki! ¿Qué esperas? ¡Escapa de aquí! ¡Prometo que volveré Spikerman! Por el momento decidí aprovechar la distracción que logró Spikerman para escapar de este lugar En los días 28 a 32 decidí seguir el artefacto que me dio Camaraman para encontrar el siguiente núcleo de chatarra Hasta que llegué a una catedral extraña ¡Esto sí que es extraño! ¡Aquí estará el siguiente núcleo! ¡Ya quiero ver cómo es mi forma de titán! Entré a este lugar extraño y aquí habían un montón de Toilets escuchando a su jefe Toilet Rocket ¡Dash! ¡Más Skibili Toilets! ¿En serio un Tibiman cree que podrá entrar a mi catedral y salir ileso? ¡Ja jajaja! ¡Ay! ¿Y por qué esa risa espantosa? ¿Qué es lo que te causa tanta gracia, lunático? ¡Tu intento inútil de conseguir mi núcleo de chatarra! Estos artefactos los haremos para aumentar el poder del Toilet Jefe ¡Ja jajaja! Me di cuenta que detrás suyo estaba el núcleo de chatarra que necesitaba ¡Eso lo veremos! ¡Ustedes caerán, Skibili! Los únicos que caerán son los Cameron, Tibimans y Speakerman ¡Skibili! ¡Ataque! Y todos los Skibili se arrojaron hacia mí Así que no tuve más opción que defenderme ¡Los venceré en Skibili! Con mi destapador de baños logré vencer poco a poco a todos los Skibili Hasta no dejar ninguno con vida ¡Suficiente! Ahora te enfrentarás a mí, Kibisaki Y el Skibili Rocket me disparó con sus poderes de cohete ¡No rayos! Rápidamente me dirigí hacia él para luchar con mi destapador Pero este Toilet podía volar y no podía alcanzarlo con mi arma ¡Ja jajaja! Ahora caerás al suelo El Toilet Rocket comenzó a dispararme con sus gases Y estos me mareaban Aún así pude soportarlos Ya me estaba acostumbrando a su olor Pero no había manera de alcanzarlo con mi destapador de baños Hasta que se me ocurrió la idea de lanzárselo ¡Toma esto! ¡Oh no! En cuanto le pegué con mi destapador Rápidamente cayó al suelo Y aproveché la oportunidad para finalmente derrotarlo ¡No! ¡Uf! Esos gases fueron muy olorosos Un baño no me vendría mal Enfrente de mí se encontraba el siguiente núcleo de chatarra Así que sin perder tiempo me dirigí hacia él y lo tomé En cuanto lo tenía en mis manos inmediatamente cambié de forma Ahora era un TV Man más fuerte Venía más corazones y también una nueva habilidad llamada interferencia de TV ¡Esto es excelente! ¡Ya quiero ver cuál es mi forma de titán TV Man! ¡Seguí viendo el video para averiguarlo! Por el momento decidí salir de esta catedral para buscar ayuda y rescatar a Speakerman En los días 33 a 37 volví al búnker de Cameraman Pero en cuanto estaba aquí todo estaba destruido Dentro del búnker me di cuenta que tampoco estaba el cuerpo del Speakerman titán ¡Oh no! ¡Esto es muy malo! ¡Debo encontrar a mis amigos! Estuve buscando a Cameraman y a TV Baby por todas las habitaciones Pero no los encontré por ningún lugar ¡Rayos! ¿En dónde están? Hasta que finalmente investigué el garaje y aquí encontré a TV Baby escondido ¡TV Baby! ¡Qué bueno que estés bien! ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¡Todo está en llamas! ¿Dónde está Cameraman? ¡Esos Skibits llegaron aquí con un toilet militar! ¡Se llevaron al Speakerman titán y también a Cameraman para sus experimentos! ¡Debes ir a descartarlo! ¡Se sacrificó para salvarme! ¡Tú eres la última esperanza para derrotar a esos Skibits! ¡Eso es lo que dijo él! ¡Pero aún no tengo todos mis poderes! ¡Debo encontrar los demás núcleos de chatarra! ¿Cómo lo encontraremos? ¡Cameraman me dio este objeto para ti! ¡Tómalo! ¡Tendrás las habilidades de Cameraman! TV Baby me dio una nueva habilidad con la cual ahora podía ver las cámaras de todo el mundo Y pude observar que Cameraman estaba secuestrado en una habitación de un área militar ¡Esto es muy malo, TV Baby! ¡Pero lo bueno es que ya tengo su ubicación! ¡Iré a buscarlo, amigo! ¡Quédate aquí! ¡Ten mucho cuidado, TV Baby aquí! Ahora, también tenía que rescatar a Cameraman Salí del búnker y vi que en este lugar los Skibili Toilets habían dejado un rastro de destrucción Tal vez si sigo este rastro podré llegar a su búnker Creo que no tengo otra opción Seguí este rastro hasta que llegué a una ciudad ¡Esta ciudad es nueva! ¡Este camino me llevó a un edificio enorme! ¡Aquí es donde está Cameraman! ¡Deberé averiguarlo! ¡Desenme suerte! ¡Y escribe en los comentarios salva a Cameraman si quieren que lo salve! Entré cuidadosamente a este lugar Vi que todo estaba vacío No había nadie ¡Cameraman! ¿Estás por aquí? Seguí investigando por diferentes habitaciones tratando de encontrar a mi amigo Pero no estaba en ningún lugar ¡Cameraman! ¿Dónde estás? Llegué a la última habitación Pero me di cuenta que fue un error Porque en este sitio habían muchos esquibilites y también el jefe Toilet ¡Oh no! ¡Esto es muy malo! Pero si pongo atención puedo obtener información valiosa ¡Bien hecho muchachos! ¡Conseguimos lo que necesitábamos! Ahora con Cameraman en nuestro poder ¡Completaremos nuestro proyecto! ¿Qué? ¿Un proyecto? ¿De qué hablan? Si estos experimentos salen bien ¡Ya no habrá nadie que nos detenga! ¡Todos servirán para nosotros y el mundo será nuestro! ¡Oh no! ¿Qué están planeando? Esto se ve muy malo ¡Ahora vuelvan al Área Militar 61 Y comiencen con los experimentos ¡Deben despertar al Titán! ¡Esquibilitan tan tan chueces! Así que Área Militar, ¿eh? ¡Lo sabía! Si sigo a uno de estos esquibilites Lograré encontrar a Cameraman En los días 38 a 41 Decidí seguir a los esquibilitoilets fuera de la ciudad ¡Ay! ¡Hace mucho frío! Hice de todo por seguirles el ritmo Pero debido a las condiciones climáticas Los perdí por la neblina de la nieve ¡Rayos! ¡No veo nada! ¡El frío se apodera de mis ojos! ¡O bueno! ¡De mi pantalla! Seguí el mismo rumbo de los esquibilites Sin saber a dónde iba Finalmente llegué a una cabaña extraña ¡Dam! ¡Esto no se ve como una base militar! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? De repente de una casa apareció un humano ¿Un intruso? ¡Vete de aquí, monstruo! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera, espera! ¡Escúchame! ¡Vete de aquí! El humano no me escuchó y comenzó a atacarme con su hacha ¡Oye, basta! No quería hacerle daño Pero tuve que defenderme Hasta que en un momento pude hablar con el humano ¡Espera, espera! ¡No soy un esquibilitoilet! ¡No quiero hacerte daño, humano! ¡Oh, vaya! ¡Eres un tibimén! ¿No estás controlado por los esquibilites, verdad? ¡Controlado por los esquibilites! ¿A qué te refieres? Pues parece que los esquibilitoilets dominaron la mente a algunos de tus amigos Están atacando todas las aldeas en busca de los núcleos de chatarra ¡Oh, no! ¡Eso es muy malo! El humano mecánico quería enseñarme algo que había conseguido Así que lo seguí a su taller Y aquí me mostró que tenía un esquibilitoilet vacío ¡Wow! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Derrotaste a un esquibilit! Bueno, es una larga historia Trató de entrar y robarme mis herramientas Pero logré detenerlo Tuve suerte Hay que detenerlos antes de que se vuelvan más fuertes ¡Sí! ¡Esto se está poniendo muy feo! ¿Pero qué estaban haciendo aquí? Te lo mostraré, sígueme Esto es muy importante Decidí seguir al humano mecánico Y me mostró la base militar de los esquibilitoilets ¡Perfecto! ¡Este es el lugar donde debe estar cameraman! ¡Pero cómo ingresaré ahí! ¡Hay muchísimos esquibilitoilets cuidando la entrada! ¡Si me ven así, me matarán! En eso tienes razón, Tibisaki Pero tal vez puedes transformarte en uno de ellos ¿Qué? ¿A qué te refieres con transformarme en uno de ellos? ¡Solo soy un Tibiman! Eso lo sé Pero tengo una idea Nunca lo he probado Pero puede funcionar Volvamos a mi taller, sígueme En los días 42 a 45 Volvimos al taller del mecánico Y él me dijo que me iba a fusionar con el toilet ¿Qué? ¿Quieres que me convierta en un esquibilitoilet? Así es, Tibisaki De esa manera podrás infiltrarte en la base militar de los esquibilis ¿Es el único plan que se me ocurre? ¿O tienes uno mejor? No, la verdad que no ¿Sabes cómo transformarme? Por supuesto que sí O eso creo Solo colócate cerca del toilet Y te transformaré temporalmente Esto no me parece un buen plan Me coloqué junto al toilet Y este mecánico me tiró una poción extraña Y esto hizo que me transformara en mi Saki Toilet Ahora era Toiletsaki En mi inventario solamente tenía un torpedo de pedos ¿Qué? Así es mi apariencia de esquibilitoilet Esto es muy extraño Sí, no te ves muy bien Pero creo que con eso podrás infiltrarte en su base militar Mucha suerte, amigo Espero que sí En mi forma de Toiletsaki Fui al cuartel de los esquibilitoilet Y aquí me encontré con uno de sus soldados ¿Esquibilit? Esquibilit, yes El esquibilitoilet aprobó mi diálogo y me dejó entrar Rápidamente me dirigí hacia la sala principal Ok, no te precipites, Misaki Soy un esquibilit, ¿no? Hola, amigos Yo también soy un esquibilit Esquibilit, dom, dom, dom Pedos, pedos Esquibilit, yes, yes Con mucha estrategia logré infiltrarme en este búnker Hasta que finalmente llegué a una habitación En donde había un esquibilit experimentando con cameramans Oh, no Estos son los proyectos de los que hablaba el Toilet Jefe Esquibilit, yes, ya Ahora, transfórmate El cameraman se transformó en un cameraman zombie Oh, no Estos son los cameraman controlados de los que me hablaba el mecánico Debo encontrar a cameraman jefe antes que lo transformen En los días 46 a 49 Seguí explorando el búnker tratando de encontrar a cameraman jefe Hasta que finalmente lo encontré en una cárcel tecnológica Oh, vaya Al fin te encontré, cameraman ¿Te encuentras bien? Soy Tibisaki Solo que en esta forma de Toilet Vi como su cámara se volvió de un color extraño por segundos Estoy bien por ahora Debes sacarme de aquí, Tibisaki ¿Y cómo destruyo esta cárcel? Pude observar a uno de esos esquibilit con una tarjeta para abrir estas puertas Debes encontrarla y tomarla Ve con cautela, Tibisaki Por supuesto, tendré cuidado No se preocupe Decidí bajar e ir a su sala de descanso Aquí me encontré con dos esquibilitoilets hablando Y tenían una tarjeta extraña en su mesa ¡Eso es! Esa es la tarjeta que necesito para rescatar a cameraman Esquibilit, yes, yes Mi familia sí que está bien Pero, hey ¿Viste que trajeron un cameraman extraño? Se ve muy diferente a los demás Esquibilit, Dom, Dom No lo sé Tal vez sea como su jefe Para mí todos se ven iguales Lo importante es proteger el núcleo de chatarra como lo dijo el jefe No debes decir su ubicación que se encuentra en el techo de arriba Esos cameraman pueden usar sus poderes y escucharnos ¿Qué? Tienen un núcleo de chatarra aquí Está bien No hablemos del núcleo de chatarra que está en el techo Eso es genial Conseguiré ese otro núcleo y me volveré Tebeman Titán Pero antes tomaré su tarjeta Me escabullí sigilosamente para tomar la tarjeta y liberar a cameraman Aunque estos toilets me vieron Esquibilit, esquibilit, Dom, Dom Dame, esquibilit, ¿tú? Esa tarjeta es nuestra Esquibilit, tenemos un intruso en la sala de descanso Estos esquibilitoilets comenzaron a gritar y llamaron a todos sus compañeros Oh, oh, debo darme prisa Saldré de aquí Rápidamente volví con cameraman y utilicé esta tarjeta para liberarlo Gracias, Tibisaki Ahora debemos irnos de aquí No, aún no, cameraman Aquí tienen un núcleo de chatarra No me iré de aquí sin eso Iremos a buscarlo ¿En serio? ¿Sabes dónde está? Esos esquibidi nunca hablan nada Todo lo tienen en secreto Nah, son más tontos de lo que crees Ahora sígueme Junto a cameraman subimos al techo En donde aquí encontramos el tercer núcleo de chatarra Perfecto, es lo que necesitábamos, amigo Ya quiero convertirme en el Tebeman Titán Cada vez estás más cerca de conseguirlo Ve y toma ese núcleo Fui a tomar el objeto Pero de repente llegó un esquibili toilet militar ¡Atención! ¿Pero qué? Un esquibili militar Así es, niño ¿Y tú eres el Tibiman que se convertirá en el Tibi Titán? Ja, ja, ja Esos solo son patrañas Ahora sale y muestra tu verdadera forma Ash, pues bueno No puedo ocultarme así por siempre Volví a transformarme en Tibisaki No, ja, ja, ja ¿Así que esa es tu verdadera forma? Con ese cuerpo nunca serás un Titán Dei, no he podido hacer pesas en esta semana Pero soy muy fuerte Tenlo por seguro Ja, 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 ja Pongamos a prueba tu fuerza Y el esquibili militar nos lanzó una granada gigante Y en cuanto explotó me hizo mucho daño Wow, ¿pero qué fue eso? Me lanzaste granadas Pelea con un militar de verdad ¿Tú qué sabes de los militares? Te enseñaré la verdadera fuerza de un esquibili militar Comencé a luchar contra este militar Utilicé mis habilidades de TV También mi destapador de baños Pero el militar era muy fuerte Y con todas sus granadas y explosiones me hacía daño Ah, rayos Eres un cobarde Hasta que en un momento Cameraman utilizó sus habilidades Y combinadas con las mías Logramos vencer al esquibili militar Wow, bien hecho Cameraman Logramos vencerlo Así es, ahora toma el núcleo de chatarra Y vuélvete más fuerte Me dirigí hacia el núcleo de chatarra Y lo tomé En cuanto lo hice Mi cuerpo volvió a cambiar Y me transformé Genial Ahora sí me veo más fuerte ¿Qué tal ves eso militar? Cada vez estoy más cerca de mi forma titán Ahora tenía más corazones Y también tenía una nueva habilidad Esto es excelente Creo que tú Tibisaki Podrías convertirte en el TV titán que necesitamos Pues vamos a casa Tenemos trabajo que hacer En los días 50-53 Volvimos a casa Y todo seguía destruido Pero lo bueno es que aquí estaba sano y salvo Tibi Baby Menos mal que están aquí amigos Ambos lograron escapar con vida y con el tercer núcleo ¡Increíble! Te agradezco por cuidar este lugar Tibi Baby Creo que te ganaste una charla en la sala confidencial ¡Súper! Aunque antes creo que deberemos construir todo ¡Vamos muchachos! Junto a Tibi Baby y Cameraman empezamos a apagar todo el fuego de este lugar Y luego de esto con un par de materiales empezamos a reconstruir todo el búnker Hasta que este lugar quedó como nuevo Y todos estábamos muy felices por esto Tibisaki ¿Puedo hablar contigo? Dime Cameraman ¿Qué sucede? Tibisaki muchas gracias En serio no tenías que salvarme Pudiste haberme dejado morir pero no lo hiciste Y realmente lo aprecio No te preocupes Cameraman Debemos mantenernos juntos para ser fuertes ¿No? Si y mírate muchacho eres muy fuerte Aunque aún puedes serlo aún más Deberías encontrar los siguientes núcleos Debes equiparte mejor Si eso es verdad Tibisaki Sin un armamento mejor será imposible derrotar a los villanos Pero por suerte conozco un lugar donde hay buenas armas ¿Qué? ¿En serio? Eso suena muy bien Sígueme Tibisaki Te guiaré a ese lugar Vamos en camino viejo En los días 54 a 57 Tibi Baby me trajo a la ciudad Específicamente a un edificio enorme Así que esta es la ubicación ¿No? Así es Tibisaki La armería debe estar en alguno de estos pisos Eso es lo que escuché de esos esquiviritoilets Deberemos averiguarlo Pues vamos allá amigo No hay mejor manera que empezar desde abajo ¿No? Ingresamos a este edificio Y fuimos al primer piso en busca de las armas Pero aquí nos encontramos un montón de esquiviritoilets ¿Pero qué? ¿Qué hacen todos estos esquiviris aquí? ¡Esquiviris! ¡Los mataremos intrusos! Luchando contra estos esquiviris Usé mis nuevas habilidades y mi fuerza de Tibiman Y juntos logramos vencer a todos ¡Rayos! ¡No me esperaba esto! Espero que los pisos de arriba no hayan esquiviritoilets ¡Ay! Espero que no amigo Pero lo más seguro es que sí hayan más esquiviris Subimos al segundo piso Y aquí también habían esquiviritoilets Así que no tuvimos más opción que luchar contra ellos Y esta vez habían esquiviritoilets angry Estos eran más fuertes que los normales Aún así logramos vencer a todos Subimos al tercer piso Y también habían esquiviris ¡Rayos! ¿Cuántos esquiviris existen? ¡Esto es una pesadilla! Y no dejan de cantar esa estúpida canción ¡Ya cállense! Y finalmente logramos derrotar a todos Pasamos al siguiente piso Y en este no habían esquiviris Sino que estaban todas las armas que necesitábamos Y también había un Speaker Baby encerrado ¡Oye amiguito! ¡No te preocupes! ¡Te liberaremos de aquí! ¡No amigo! ¡Ten cuidado! ¡Queda otro esquiviris! ¿A qué te refieres? ¡Ya acabamos con todos! De repente en la sala apareció un nuevo esquiviris Y este se veía bastante extraño ¡Ese Speaker Baby es mío! ¡Aléjense de él! Y este esquiviria extraño ¿Quién es? ¿Qué? ¿Cómo que no me conocen? ¡Es más que obvio! No, no tengo ni idea de quién eres ¡Yo soy el Toilet Venenoso! ¡Y ustedes morirán! Este Toilet Desconocido comenzó a arrojar unas pociones de daño instantáneo Y me quitó muchos corazones en pocos segundos ¡Oye cobarde! ¡Pelea como un Toilet de verdad! El Toilet Venenoso comenzó a tirarme veneno Y me demostró que su nombre no era de mentira Aún así yo utilicé mis habilidades, mi nueva varita Y también mi destapador de inodoros para derrotarlo ¡Uf! ¡Bien hecho viejo! ¡Logramos vencerlo! ¡Fueron a las batallas agotadoras Tibisaki! Fuimos a liberar al pequeño Speaker Baby Y él comenzó a explicarnos por qué estaba aquí Y que su hermano había desaparecido Tu hermano es el que está luchando contra los Tibidis ¡Sí! ¡Es él! Todos nos habíamos rendido Pero él sigue insistiendo en ganar la guerra ¡Debemos encontrarlo! No te preocupes Speaker Encontraremos a tu hermano ¡Así es amigo! Ahora somos un equipo más fuerte ¡Salgamos de aquí! ¡Iremos a buscar a tu hermano! ¡Este me parece un buen plan! En los días 58 a 61 En cuanto estábamos abajo Todo el edificio estaba rodeado por los Skibili Toilets ¡Sal de ahí Tibiman! ¡Los tenemos rodeados! ¡Se rendirán y servirán para nosotros! ¡Nya! ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! ¡Amigos! ¡Deben escapar de aquí! ¡Vengan! ¡Pero Tibisaki! ¡Podemos ayudar! ¡Me encargaré de esto yo solo! ¡Necesito que ustedes vayan con Camaraman! ¡Prepárense para el combate final! ¡Ahora váyanse! Mis amigos salieron de aquí para mantenerse sanos y salvos Y con mi nueva arma fui y rompí la puerta para salir Y comencé a luchar contra los Skibidis ¡Los destruiré a todos! Y utilizando mi nueva arma y las habilidades que tenía de Tibiman Logré derrotar a todos ¡Suficiente! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Esta vez serás parte de nuestro experimento! ¡Su experimento fracasará igual que tú en el combate! ¡Comencé a luchar con esta Sierra Toilet! ¡Y esta vez ya no le tenía miedo! ¡No era tan fuerte como antes! ¡Así que con mis habilidades logré vencerlo! ¡No! En cuanto murió el Toilet Sierra, de su cuerpo cayó un objeto extraño ¡¿Pero qué es esto?! Este era un mapa que indicaba la ubicación del cuarto núcleo de chatarra ¡Wow! ¡Esto es perfecto! ¡Ahora sí estoy más cerca de mi forma titán! Sin pensarlo, fui directamente a la ubicación de este mapa En los días 62 a 67, siguiendo este mapa, llegué a una ciudad abandonada completamente destruida En este lugar debe estar oculto el núcleo de chatarra Todo está muy tranquilo, debo estar alerta ¡Ja! ¿Por qué digo eso? ¡Aquí no hay nadie! En cuanto ingresé a uno de los edificios más grandes, en este lugar vi que estaba el núcleo de chatarra ¡Perfecto! ¡Lo que necesitaba! ¡Es hora de ser un titán! En cuanto fui a tomar el núcleo, de repente apareció un Skibidi gigante con muchas cabezas ¡Tú! ¡Esta chatarra será mía! ¡Yo seré el nuevo Toilet Titán! ¡Sacaré del trono al Skibidi jefe! ¡Mia! ¡Ja! 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 ¡Rayos! ¡Un Skibidi Hidra! Este no será un combate fácil Pero estoy preparado para enfrentarte, monstruo ¡Esta vez morirás, Tibi Man! El Skibidi Hidra comenzó a dispararme con sus pedos Esta vez eran más olorosos que los de los Skibidis normales Aún así, con mis habilidades, comencé a enfrentarlo Tenía más poderes que antes, así que en esta ocasión podría tener la ventaja Pero poco a poco, sus pedos y sus habilidades comenzaron a marearme Y con sus golpes me quitó mucha vida ¡Ah! ¡Te voy a vencer, inútil! ¡Yo no tengo habilidades como los demás Skibidis! ¡Morirás! ¡Veremos si puedes con mis rayos de estática! Tibi Baby apareció y con sus poderes de estática mandó a volar al Skibidi Hidra Aproveché la oportunidad y con mis golpes logré derrotarlo ¡Wow! ¡Bien hecho viejo! ¡Logramos derrotarlo! ¡Sí! ¡Bien hecho! Aunque, ¿qué haces aquí Tibi Baby? Deberías estar en el cuartel ¡Cierto! ¡Ven aquí porque Cameraman se ha vuelto en contra de nosotros! Comenzó a atacarnos y también a Spikir Baby Pero él se encuentra a salvo por el momento ¡Debemos volver ahora! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Cameraman se volvió malo! ¡Tenemos que volver! Aunque antes de volver al cuartel, en este caso, tomé el siguiente núcleo de chatarra Y en cuanto lo tenía en mis manos, me transformé en un Tibi Man con muchas pantallas Tenía más corazones que antes ¡Wow! ¡Esto es increíble! Ahora tengo un montón de pantallas y puedo ver en diferentes direcciones Además, tenía una nueva habilidad Una explosión de interferencia de TV ¡Wow, amigo! ¡Te ves increíble! Aunque ahora volvamos con Spikir Baby ¡Nos necesita! ¡Tienes razón! ¡Vámonos! Con Tibi Baby salimos de este lugar en busca de Cameraman ¿Qué quieres decir con que Spikir Baby Hidra murió? ¡Skibidi! ¡Dum, dum, dum! ¡Yes, yes! ¡Señor! Y también hay algo importante con el núcleo de chatarra ¿Qué es lo que ha sucedido con ese núcleo de chatarra? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese Tibi Man también se llevó el núcleo de chatarra! ¡Skibidi! ¡Ah! ¡Inútil! ¡Ah! ¡Skibidi! ¡No sirven para nada! ¡Yo me encargaré de esto! ¡No permitiré que ese Tibi Man arruine mis planes! ¡Activaré el plan 0 Cameramans! ¡Ese Tibi Man se arrepentirá! En los días 68 a 71 En cuanto volvimos a casa Estuve buscando a Cameraman Hasta que lo encontré mirando hacia una pared ¡Hey, Cameraman! ¿Cómo te encuentras? Tibi Baby me dijo que estábamos en problemas ¿Qué es lo que sucede? ¡Ah! ¡Cameraman! ¿Eres tú? Decidí acercarme para hablar con él Pero me detuve cuando se dio vuelta Y vi que su cámara estaba en rojo ¿Por qué tu cámara está en rojo, Cameraman? ¡Ah! ¡Por favor, di algo! Los Skibidi dominarán todo ¿Qué? ¡No, no, no, amigo! Cameraman comenzó a utilizar sus habilidades en contra de mí Y me hacían mucho daño ¡Ah! ¡Ya basta, amigo! Hasta que logró dejarme inmóvil ¡No podía moverme! ¿Qué? ¡No puedo moverme! Los Skibidis dominarán todo Cameraman comenzó a salir de nuestra base ¡No! ¡No puedo dejarlo ir! ¡Vuelve aquí, Cameraman! Decidí seguirlo para saber a dónde se dirigía En los días 72 a 76 Estuve siguiendo a Cameraman ¡Cameraman! ¡Por favor, escúchame! ¡Te necesitamos! Siguiendo a Cameraman Llegamos a un lugar donde aquí habían un montón de cámaras malvados Y también aquí estaba el Toilet Jefe ¡Lo sabía! ¡Tú estás detrás de todo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás completamente solo, TV Man! ¡Tus amigos ahora sirven para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué has hecho? ¡Pondré fin a esta guerra! ¡No me detendré hasta que cada persona que amas Sirva para los Skibidis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso no lo permitiré! Además, ya acabé con gran parte de tu ejército de Skibidis ¡No podrás detenerme! ¡Es por eso que planeé el plan B! ¡Speaker Titán! ¡Ven aquí ahora! ¡De repente al lugar llegó el Spikerman Titán! ¡Era mi amigo siendo controlado por el Skibidi Toilet! ¡Oh no, amigo! ¿Cómo te dejaste controlar por ese villano? ¡Skibidi! ¡Ahora, Spikerman Titán! ¡Atácalo, atácalo! ¡No, no lo hagas, Spikerman! ¡Matar a TV Man! Y mi amigo Spikerman comenzó a atacarme ¡No, amigo, espera! No tuve más opción que defenderme de mi amigo Que estaba siendo controlado por los Skibidi Toilets Comencé a usar todas mis habilidades Pero aún así, no era lo suficientemente fuerte Para enfrentarme a un Titán ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora caerás, TV Man! ¡Maldita sea! ¡Es muy fuerte! Seguí defendiéndome utilizando mi explosión de TV Y también mi habilidad estática de televisor Pero Spikerman Titán ocupaba sus habilidades de sonido Que me dejaban aturdido y no podía ver nada ¡Rayos! ¡Esto no es bueno! ¡Estaba solamente a un corazón! Hasta que de repente al combate llegó Spikerman Baby ¡No, hermano! ¡No hagas esto! ¡Te salvaré, Tibisaki! ¿Spikerman Baby? ¿Qué haces aquí? ¡Matar, amigo de Tibisaki! ¡Rayos! ¡Te sacaré de aquí, amigo! ¡Tomen, malvados! Y Spikerman Baby tiró una bomba cegadora que aturdió a todos ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡¿Qué fue eso?! ¡Todos mis ojos! Spikerman no ver nada ¡No te preocupes, mi amigo! ¡Te sacaré de aquí! ¡Tú solo sigues mi voz! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Te sigo! ¡Pero no veo nada! Sin ver nada, seguí a este Spikerman Baby y escapamos del lugar ¡Pronto los encontraremos y mataremos, Tibi Man! ¡Ah! ¡Mis ojos! En los días 77 a 80, escapando de la ciudad Vimos que habían muchos Cameramans siendo controlados por los Skibidis ¡Oh, no! ¡Esto es muy malo! Decidimos pasar de ello rápidamente y refugiarnos en un pequeño edificio ¡Tibisaki! ¡Creo que ya sé lo que está sucediendo! ¿En serio? ¿Y qué es lo que sucede, viejo? Mientras venía aquí, vi unos satélites emitiendo luces extrañas Tal vez si los destruimos, salvaremos a los Cameraman y a mi hermano ¡Pues qué otra opción tenemos! ¡Vamos a destruir a esos satélites! Decidimos salir de la ciudad e ir a la ubicación que Spikerman Baby había visto En los días 81 a 85, llegamos a la base en donde estaban los satélites que controlaban a todos mis amigos ¡Rayos! ¡Todo está lleno de guardias Cameramans! ¡Han controlado a todos! ¿Cómo entraremos, Spikerman Baby? ¡Tendremos que rodear la base, amigo! ¡Vamos con cautela! ¡Hay una entrada secreta aquí! ¡Vamos a rescatar a todos! Decidimos rodear toda esta base hasta llegar a una entrada secreta Finalmente, encontramos un laboratorio Todo este lugar estaba lleno de computadoras y aparatos tecnológicos Y en el centro se encontraba un núcleo de chatarra ¡Esto es perfecto, Spikerman Baby! ¡Tú ve a desactivar los satélites! ¡Yo tomaré este núcleo para volverme un titán! ¡Buen plan! ¡Proteja la entrada! ¡Desactivaré todo esto! ¡Speaker Baby fue a desactivar los satélites! ¡Y yo fui a tomar el último núcleo! ¡Pero de repente, enfrente mío apareció Cameraman Jefe! ¡Destruir a Tibisaki! ¡Oh no! ¡Amigo, sé que te encuentras ahí! ¡Debes ser fuerte! ¡Destruir a Tibisaki! ¡No quiero hacer esto, viejo! Cameraman comenzó a atacarme ¡No quería hacerle daño! ¡Él todavía era mi amigo! ¡Ah, ya basta! ¡No quiero hacer esto, Cameraman! ¡Distráelo, Tibisaki! ¡Estoy terminando esto! ¡Solo aguanta unos minutos! ¡Por favor, date prisa! ¡No aguantaré mucho más! En los días 86 a 90, Cameraman siguió disparándome y decidí guiarlo hacia afuera para no interrumpir a Speaker Baby ¡Amigo, ya basta! ¡Me terminarás matando! ¡Destruir a Tibisaki! Sus ataques me quitaban muchos corazones así que no tuve más opción que utilizar mis habilidades de TV para defenderme En cuanto lo ataqué, su cuerpo tuvo unos cortocircuitos y vi cómo volvió a la normalidad por segundos ¡Amigo, debes destruirme! ¡Acaba con esto! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Esto ya se está por acabar! ¡Speaker Baby destruirá los satélites! ¡Solo aguanta unos segundos, amigo! ¡Sé que eres muy fuerte! Estoy orgulloso de ti, Tibisaki, pero debes matarme El control mental ha llegado a todos mis circuitos ¡Acabar con Tidiman! Él volvió a ser malo y comenzó a atacarme ¡No! ¡Lo siento, viejo! No tuve más opción que usar mis poderes y acabar con Cameraman ¡No! ¡Lo siento! ¡En serio, lo siento mucho! ¡Pero prometo que Skibidi Jefe pagará por todo! Amiguitos, suscríbete en 3 segundos si quieres que derrote al Skibidi Jefe ¡Muchas gracias, campeón! Ahora iré a tomar el último núcleo de chatarra para convertirme en un titán En los días 91 a 96, mientras volví al laboratorio, todos los satélites se destruyeron Y los Cameramans volvieron a la normalidad ¡Esto es perfecto! ¡Speaker Baby consiguió desactivar las máquinas! Pero lo malo es que Cameraman no logró sobrevivir Volví al laboratorio con Speaker Baby Amigo, desactivé los satélites, todos volvieron a la normalidad ¿Pero dónde está Cameraman Jefe? No sé cómo decirte esto, amigo Pero él ya no está con nosotros ¿Qué? No había otra manera Los Skibidi tomaron el control sobre él Y estaba a punto de matarme Me pidió que acabara con su sufrimiento Pero prometo que lo vengaré y recuperaremos a tu hermano ¡Hay que detener a mi hermano! Toma el siguiente núcleo y vuélvete un titán Por ahora, decidí tomar el siguiente núcleo Y en cuanto lo hice, me transformé en un Cameraman gigante Tenía 40 corazones y también una nueva habilidad de TV Era una explosión de interferencia ¡Wow, amigo! Te ves súper fuerte Creo que podrías enfrentarte a mi hermano para que recupere la memoria Además, tienes un jetpack ¿Qué? ¡Wow! ¡Eso es verdad! ¡Ahora puedo volar! ¡Esto es increíble! ¡Bien, amigo! ¡Es hora de derrotar al Toilet Jefe! ¡Vamos! En este caso, salimos del laboratorio En los días 97 a 99 Llegamos al lugar de la batalla final Y aquí estaba el Toilet Jefe Y también el Speakerman Titán ¡No me importa que hayas destruido mi satélite! ¡Mi super súbdito te detendrá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Speakerman! ¡Prepárate para la pelea final! ¡Sí, señor! ¡Acabaré con TV Man! ¡Oh, no! ¡Viejo, debes escucharme! ¡Aquí está tu hermano! ¡Por favor, recupera la memoria! Speakerman Titán no escuchó ninguna de mis palabras Y comenzó a atacarme con sus habilidades sónicas Así que no tuve más opción que defenderme Comencé a usar todas mis habilidades de TV Man La explosión de TV También la interferencia de TV Y los rayos de energía Con muchos golpes, ambos estuvimos dando lo mejor de nosotros Speakerman Titán era muy fuerte Pero esta vez no iba a perder como las demás batallas Finalmente, utilizando todas mis habilidades Logré vencerlo Y Speakerman Titán perdió su forma y volvió a la normalidad ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Maldito TV Man! En esta ocasión, me encontraba enfrente de Speakerman Normal Amigo, ¿te encuentras bien? Tibisaki, te has vuelto muy fuerte Gracias por volverme a la normalidad Pero creo que mi camino se acaba aquí Tú debes ser el que derrote a Skibidi Jefe Toma mi poder y derrótalo ¡No, amigo! ¡Por favor! Speakerman me dio su núcleo de chatarra Y en cuanto lo hizo, él murió ¡No, hermano! Rápidamente tomé el objeto Y en cuanto lo hice, me transformé en el TV Man Titán Tenía los poderes de Speakerman y también un montón de corazones Ahora estaba listo para enfrentarme al Skibidi Toilet Jefe ¡Wow! ¡Ahora eres el TV Man Titán, amigo! ¡Es hora de que derrotes a ese Skibidi Jefe! ¡Venga, mi hermano Tibisaki! ¡Sí, Speaker Baby! Voy a vencerlo y acabaré con esta guerra ¡No, no, no! ¡No dejaré que ninguna chatarra siga con vida! ¡Morirán todos! Y Skibidi Jefe lanzó una bola de caca encima de Speaker Baby ¡No! ¡No, Speaker Baby! ¡Ahora sí lo pagarás, Skibidi Jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso nunca sucederá! ¡Prepárate para morir! En el día 100 comenzamos con una batalla épica El Skibidi usaba sus habilidades de caca y de gases Y con mis nuevos poderes de TV Titán y de Speakerman Lo atacaba con mis habilidades únicas ¡Este será tu final! ¡Toma! ¡Probarás todo mi poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Literalmente lo probarás! ¡Ah! ¡Eres un asqueroso! Estuve utilizando mis explosiones de interferencias Skibidi Jefe con sus bolas de gases lograba marearme Pero aún así no me distraía del combate Hubieron muchas explosiones Todo era un caos Aún así utilicé mis nuevas habilidades que me dio Speakerman Y con muchas explosiones y muchos sonidos e interferencias de TV Logré derrotar al Skibidi Jefe ¡Es tu fin! ¡Es no! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Al fin esta guerra se acabó! ¡Y así termina este video! Si te gustó suscríbete ahora mismo Y deja tu like para más videos de Skibidi Toilet Recuerda comentar cuáles siguientes 100 días quieres ver Muchas gracias a todos los miembros que decidieron apoyar al canal monetariamente Un saludo especial a todos ellos Sígueme en las redes sociales Si miráis de otros 100 días siendo un Spider-Man de diamante En donde me enfrentaré a los peores villanos de Marvel Míralo ahora dando click aquí O tenés más videos en la descripción y en los comentarios ¡Adiós!